¿Cuál es el trabajo del centro? ¿Cuál es el centro que se sienta presentes en toda la región? Porque no hay un centro como el que tenemos en Córdoba y en muchos lugares de Latinoamérica. Sí, en realidad somos pioneros en los qué y en los cómo. ¿En los qué? Digamos, en los qué, porque el Estado de Córdoba ha asumido esta problemática de la violencia como política de Estado y en ese marco se imbrinca el centro de varones como una parte fundamental de la cuestión vincular, ¿no es cierto?, de la violencia. Claro, más allá de que el hombre pase por el Poder Judicial, tenga una sentencia, también ocuparse de su rehabilitación para que no vuelva a reincidir. Claro, digamos, por eso te decía, la temática es novedosa y el cómo también, digamos, porque que esto forme parte de una política de Estado es bastante novedoso, no solamente en Córdoba, en Argentina, sino en Latinoamérica en general. Nosotros somos un centro estatal que depende del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y del Pueblo Integral de la Mujer, donde nosotros recibimos a los varones que ejercen un ejercicio de violencia hacia la mujer en el contexto del vínculo de pareja y también recibimos varones que ellos han denunciado algunas situaciones de violencia hacia ellos. Claro. Si bien es abierto, digamos, puede ir cualquiera de manera voluntaria, en la práctica la realidad es que la mayoría, el 99,6% de los varones que van, van de manera judicial. Claro. Y tiene cierta lógica, digamos, porque esto tiene que ver con la matriz cultural del machismo, de la violencia, entonces la mayoría... No admite que ha hecho... Llegan muy enojados a veces, sintiéndose hasta víctimas del sistema judicial, porque los obligan a ir. Claro. Y si en su cabeza sigue operando este funcionamiento que lo que hacían ellos tenía una justificación. Tal cual. Digamos, nuestro trabajo, vos me preguntaste recién cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poder evaluar estos varones para verse en alguna situación de riesgo de violencia inminente, cosa que informamos a tribunales, también evaluamos si hay alguna enfermedad mental asociada, no porque la violencia sea producto de la enfermedad mental, esto es producto de una concepción cultural. Pero por ahí si hay alguna enfermedad asociada que se llama comorbilidad, nosotros la tenemos que detectar y derivar para tratamiento específico, en el cual, dicho sea de paso, la mayoría de los casos tienen que ver con consumo y abuso de sustancias. Ah, sí. Entonces, muchas de las personas que van han sido adictos, por así decir. No sé si adictos, pero con consumo problemático por lo menos. Y la otra cosa que nosotros hacemos, que es la más importante, es poder definir qué prestación le vamos a dar a estos varones. Y esto tiene que ver con evaluar cómo están ellos frente al problema. Hay varones que niegan esta problemática, por lo cual no están dispuestos a hacer nada. Otros dudan, problematizan un poco su conducta. Hay distintos estados frente al problema. Entonces, nuestro trabajo es poder evaluar eso y poder brindar una prestación de acompañamiento para el cambio. Digamos, no es, yo sé lo que hay que hacer y vos te portas mal, yo te doy una clase de cómo tenés que hacerlo. No sirve así, no funciona así. Hay que decir, como se dice, deconstruir todo un sistema de creencias, de cultural. Y en realidad esto tiene que ver con trabajar con las motivaciones propias de cada sujeto. Se trabaja mucho con lo que tratamos de plantear un poco una balanza entre lo que quiero, lo que digo y lo que tengo. Por ejemplo, bueno, yo quiero vivir con mi señora, quiero estar en mi casa, quiero ver a mis hijos y estoy excluido del hogar, tengo una denuncia penal, mi mujer no me quiere ver. Digamos, se comienzan a trabajar en distintos grupos, por eso es distinto el abordaje que hacemos, que es eminentemente grupal. Y en esto que yo te decía de que somos pioneros en los qué y en los cómo, esto es una cosa nueva. Nosotros estamos por cumplir tres años, hace diez años de esto ni se hablaba, y de la bordeja de varones. Si bien hay un antecedente muy importante en Córdoba de trabajo con varones ya desde la vieja Secretaría de Violencia, pero así institucionalizado como política pública, no. Y en este caso el Centro de Varones surge como una iniciativa del Polo de la Mujer, digamos la Magistra Claudia Martínez, que es la Secretaria de Estado en esta área. Pero también participó el Ministerio de Justicia en la formación de este centro, de hecho yo soy de ahí, el Ministerio de Salud, perdón, el área de salud mental. Y trabajamos transversalmente también con la Secretaría de Drogas, trabajamos con los equipos técnicos de tribunales. O sea, hay un modo de gestión que también es novedosa. Claro, es transversal. Transversal respecto a una problemática que es transversal. Que es transversal. Entonces, eso ha sido un desafío y ha sido algo que ha llamado mucho la atención en muchos lugares. De hecho, hemos estado a fin del año pasado en un congreso en México, el primero que se hace de esta temática, y realmente llamó la atención el modelo de gestión del Estado. Digamos, que el Estado se meta en esta problemática y tenga una política activa. Y por supuesto, es sumamente importante y también la responsabilidad que tienen que asumir todos. En estos tres años, esas personas que han asistido al centro de varones han logrado rehabilitarse, reinsertarse, ha habido casos de reincidencia. Mira, hay palabras que son complejas, porque uno está acostumbrado siempre al abordaje o al tratamiento de una enfermedad X que tiene un tiempo. Acá estamos hablando de concepciones, de matrices culturales. No es tan fácil, digamos. Es todo un proceso que justamente, técnicamente tiene una cosa distinta, porque hay gente que viene no por voluntad, viene mandado por la justicia. Eso implica, desde los profesionales, un trabajo muy particular de recepción de estas personas, de estos varones, y de la construcción de esa demanda, acompañarlos en ese proceso. Para que vos tengas una idea, te doy algunos números. En este tiempo nosotros hemos evaluado cerca de 6.000 varones. Actualmente el centro funciona con 26 grupos semanales, desde la mañana de las 8 hasta las 8 de la noche. Trabajamos en distintos horarios con distintos grupos. Grupos donde hay gente más cerrada, digamos, más en una etapa un poco a la defensiva. A la defensiva. Después ese proceso va avanzando y pasan a otros grupos donde ya pueden incorporar técnicas, digamos, porque no solamente lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa. Entonces, en ese momento ya los varones pueden tomar algunas técnicas respecto de la resolución de conflictos. Así que tenemos muchísima gente que transcurre por ahí. Y a pesar de que casi el 100% son varones que llegan judicializados, lo que nosotros trabajamos es para que, independientemente del tiempo que la justicia los manda, que es alrededor de 3 o 6 meses, por ahí se renuevan, estamos logrando que los varones, a pesar de que las medias se hayan caído, casi en un 20% continúan en los grupos de manera voluntaria. Claro. Digamos, no hay voluntaria realmente porque no tienen ninguna obligatoriedad respecto de la justicia. Eso disminuiría también los porcentajes de reincidencia, en los cuales en los casos de violencia de género es común que muchos violadores, efemicidas o personas que han golpeado, por ejemplo, a su mujer, vuelvan a reincidir. Sí, hay que separar un poco. Una cosa son delitos contra la desgracia sexual, otra cosa es el femicidio, el feminicidio como un homicidio grabado, que eso tiene un abordaje en particular. En el caso nuestro, nosotros ya trabajamos en lo que se llama un tercer nivel, es ante el hecho consumado. La mayoría que vienen, ya algún hecho ha habido de mayor o menor gravedad, no solamente gravedad en el sentido físico, sino que también los varones entienden que hay distintos tipos de violencia, que son igual o más dañinos que solo la física. Entonces nosotros trabajamos con un grupo de gente que en general está excluido del hogar y no tiene contacto, lo cual no impide que pueda haber, aunque el juez diga no te podés contactar con tu esposo o con tu pareja, por ahí pueden violar este tipo de restricción. Así que bueno, es un trabajo de un tercer nivel, pero el tema es poder ir trabajando también en etapas preventivas. Cuando hay un fenómeno, siempre lo que primero se hace es acudir a la asistencia de la víctima, en este caso la mujer, la creación del polo responde con esta lógica. Y después se empiezan a trabajar en las causas, digamos, que vienen por detrás. Que es muy importante, como mencionabas, siempre cuando hablamos de violencia de género, solemos prestar nuestra atención, poner nuestra mirada en la víctima, por supuesto la mujer, y no muchas veces en el victimario, el cual asume que esa conducta no ha estado mal. Así que bueno, te agradezco por venir y contar la enorme tarea que hacen. Espero que sigan creciendo y sentando precedentes y que puedan contribuir como lo hacen a que cada vez haya menos violencia de género y también a que cada vez más hombres puedan deconstruirse del machismo, bueno, que es cultural. Sí, es un trabajo arduo, vos lo has dicho, que este es un nivel, hay muchos niveles de trabajo en esta temática, así que, pero bueno, estamos haciendo lo nuestro y tratando de crecer.